Hola, hoy en este nuevo vídeo vamos a aprender a manejar a dibujar arcos a través de la opción de inicio, fin, ángulo. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es irnos a la ficha inicio, al grupo dibujo y dentro del icono de arco, que es este de aquí, lo abrimos, el icono es un icono anidado que tiene un triangulito debajo, se nos abren las opciones que tiene el comando arco y vamos a inicio, fin, ángulo. Si esperamos con el cursor un momento y dentro, parados dentro de la opción, se nos abre esa ayuda visual que se llama Tooltips, que al principio es muy interesante para vosotros porque nos indica el proceso a seguir. En este caso nos está diciendo que marquemos con el punto 1 el punto inicial, el punto 2 es el punto final y con el punto 3 determinamos el ángulo incluido. Bien, vamos a seleccionarlo, inicio, yo tengo las referencias a objetos activas, por lo tanto me van a saltar y digo inicio, punto final y el tercer punto marco el ángulo, que como vemos en el dibujito a través de las líneas verdes, el ángulo está determinado a partir de una recta horizontal que parte del punto inicial que hemos seleccionado con respecto al tercer punto. Ese ángulo xx es el ángulo incluido del arco que estamos dibujando. Pincho y ya hemos dibujado el arco. Con esto ya hemos terminado. Si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal, darle al like a la manita arriba, activar la campanita para recibir próximos vídeos y notificaciones de Grupo B&R y si os ha resultado útil el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos con un bizcocho. Mañana a las 8 hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!